En las últimas horas la licenciada Olga Alvarado, quien es designada presidencial, llegó a Tocoa, acompañada de las diputadas Johanna Bermúdez de Francisco Morazán y Ariana Vanegas de Colón. Esto para conocer las instalaciones de Cricol e identificar cómo puede apoyársele a tan importante centro que brinda asistencia a personas con retos especiales. Bueno, voy encantada. Es un programa que le está apostando a la inclusión, es un programa que le está apostando a promover esa Honduras que al final todos anhelamos, una Honduras en donde se están dando las oportunidades para todas y todos. Y ahorita platicábamos algo muy importante. Cricol está aquí en Tocoa y de aquí vienen muchas personas de todo el departamento. Es importante promover ese programa de rehabilitación basada en la comunidad. Y pues hoy he venido acompañada de compañeras del Congreso Nacional y contenta les puedo decir de que vamos a elaborar en conjunto ese proyecto para poder beneficiar esta institución y que siga Cricol beneficiando a nivel departamental a todas las personas con discapacidad promoviendo su rehabilitación. La recibimos con mucho cariño y sobre todo queremos que ella se vaya comprometida y con un mensaje claro hacia el presidente Juan Orlando. El presidente la envía al departamento de Colón para poder satisfacer grandes necesidades que tenemos como coloneños. Ayer beneficiábamos esa parte educativa que es tan necesaria. Ningún departamento puede aspirar a desarrollarse si no es a través de la educación. Le comentaba que hace un mes tuvimos el acercamiento con ella y me comentó que podíamos hacer una visita de campo y en esta ocasión aquí estamos para ver de qué manera hacemos un levantamiento y ver qué es lo que se necesita y cómo podemos impulsar acciones como esta en el departamento. Así es, hay tantas necesidades en el centro, necesidades económicas, de equipo, de un vehículo para transportar a nuestros pacientes y para generar fondos, pero esperamos que con estos nuevos proyectos que el gobierno trae, proyectos que vienen a ayudar a las personas con discapacidad, proyectos para este tipo de centros, pues podamos ayudarnos un poco en todas nuestras necesidades. ¿Al momento de la visita de la asignada presidencial solo es para conocer el proyecto o se han generado compromisos en su agenda? No hemos llegado al compromiso todavía, estamos ahorita presentando el proyecto, esperamos que al finalizar, pues poder hacer un compromiso ya con ella y ver en qué se va a comprometer el gobierno. Desde el municipio de Tocoa, en el departamento de Colón, con la cámara de Mario Cruz, informó Oscar López.